Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que en el día de hoy cumple 9 meses en el aire. Y bueno, el programa de hoy va a ser una continuidad del último programa, atento a la importancia que tiene la población, en todos nosotros, la atención farmacéutica. Y bueno, ya estoy viendo que lo tengo al doctor Miguel Sech, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y un poco el responsable de que este programa esté en el aire, junto con el foro. Así que Miguel, te saludo. Todavía hasta hace un minuto no estaba conectado el doctor Lombardo, pero yo me voy a contactar con él a ver si hay algún problema. Está conectado. Bueno, me alegro entonces. Buenas tardes, Horacio Fernández. Buenas tardes, doctor Jorge Neira, nuestro acompañante habitual. Buenas tardes, doctor Daniel Alvarado, también. Y por supuesto, al destacado doctor Miguel Lombardo. Felicito a la producción general, porque es un, como bien señala Horacio Fernández, esta es la continuidad del programa anterior, donde se expusieron, se esbozaron algunas de las problemáticas del sector farmacéutico, y hemos decidido con el comité de difusión que la problemática ameritaba la continuidad y la ampliación tanto del diagnóstico como las posibles soluciones al problema. a los problemas. Yo empezaría por dar la palabra al doctor Neira, que el jueves pasado estaba conferenciando, así que lo saludamos a Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer. Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Miguel? El jueves pasado, justamente, jueves y viernes, hicimos una reunión en las academias, en la Casa de las Academias, entre la Academia de Medicina, la Academia de Farmacia, la Academia de Agronomía y Veterinaria, de Argentina y las mismas de Uruguay, más la Academia de Ciencias de Uruguay, sobre el tema de una salud. Una salud consiste, digamos, en la interpretación, digamos, del ecosistema, que tiene que ver no solamente con la salud humana, sino con la salud animal. Y hay muchísimos temas que tienen que ver con los medicamentos, con los farmacéuticos, que están vinculados en ambos sistemas. Quedamos en crear una comisión de trabajo permanente sobre una salud entre ambas academias, incluidas las academias de Uruguay, porque es un tema de una relevancia fundamental, ¿no? Y a mí me parece que ahí se ve claramente el valor de la farmacia, de lo que es la Academia de Farmacia, porque realmente, la Academia de Farmacia me refiero a todos los miembros farmacéuticos, porque no se puede trabajar en forma separada, digamos. Hay tantos temas en común que necesitan una aproximación, un abordaje conjunto, que no puede ser de otra manera. Ustedes piensen que, por ejemplo, no hay restricción a lo que significa lo que se evacúa de los hospitales, los residuos hospitalarios no tienen tratamiento. Imagínense ustedes que un residuo hospitalario con un germen multiresistente, de hecho se ha encontrado, digamos, en las alcantarillas en algunos lugares. Así que imagínense que esto tiene una vigencia muy importante y a mí me parece que refleja una vez más la importancia que tiene la participación del farmacéutico. No sé ustedes cómo lo ven. Daniel, Miguel. Cortito, Jorge, te saludo igual a Miguel, a los dos Miguel. A los Migueles, a los Migueles. Celebro, Jorge, la noticia que vos estás dando porque en algunos temas que son comunes, las academias deberían estar siempre trabajando en conjunto, cosa que en alguna época no se pudo hacer. Nosotros lo sabemos. Pero por eso es una buena noticia, porque la academia lo que le da al sistema de salud es un paraguas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los valores profesionales. Así que está muy buena la noticia que acaba de dar. Bueno, sí, la idea sobre todo es que este grupo tiene que hacer una especie de coordinación con la convocatoria, no solamente académico, sino a todos los que están involucrados en la temática. Porque aquí hay gente que tiene muchas experiencias locales, lo que tiene que ver con el ecosistema, el cambio climático, la salud animal, el tema de la característica de las aguas, del aire. Así que como ustedes ven, es algo tan básico, digamos, que necesita la colaboración de todos y el aporte de todos para lograr que nos vaya mejor, digamos, porque ustedes saben que nosotros como planeta, o mejor dicho, como utilitarios del planeta, no hemos sido muy bondadosos con él y ahora estamos sufriendo las consecuencias que van a ser cada vez peores. Y me parece que es un momento, ya no se puede esperar más, digamos. Esto tendría que haber empezado hace un tiempo, así que esperamos con mucho interés que ustedes se sumen, digamos, a esta convocatoria, porque me parece que va a ser algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Ambos, a Miguel y a Daniel. Yo creo que ustedes son quienes tienen que aportar toda su experiencia, digamos, en muchos temas que tienen importancia. Y ayer, ayer a la mañana, estuve de jurado en una tesis de una doctora que finalmente sacó sobresaliente y aprobó la doctora Banger de la Universidad del Nordeste del Instituto de Cardiología que hizo una beca sobre evitar los errores en la prescripción de medicamentos. Fue un trabajo muy concienzudo, con un pre y un post, de entrenamiento de las personas, sobre todo residentes, residentes de cardiología y de cuidados intensivos, y se ve claramente, digamos, la necesidad, primero, de la participación del farmacéutico en la recorrida de la sala. Para nosotros, en cuidados intensivos, usted piensa que un paciente de cuidados intensivos recibe por lo menos 15 o 16 indicaciones médicas hechas de memoria y muchas veces con pocos controles. Y dentro de esas indicaciones médicas que nosotros hacemos, hay interacciones medicamentosas que nosotros no recordamos, o las dosis pueden ser equivocadas, o los tiempos pueden ser equivocados, o las indicaciones pueden ser equivocadas, y todo esto necesita, digamos, la participación del farmacéutico. Yo recuerdo que en el año 2000, cuando se hizo el Congreso de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, hubo tres o cuatro conferencias principales, y en una de las conferencias estaba a cargo de un farmacéutico. Y la verdad que a mí me parece que eso es mostrar, digamos, que el farmacéutico es una figura absolutamente relevante en la salud pública. Bueno, ahora les dejo la palabra a ustedes, a Daniel, a Miguel. Bueno, gracias. La verdad que me hizo recorrer un poco las primeras prácticas farmacéuticas que hice en la universidad cuando aún existía integrada al Hospital Escuela de la Ciudad de Rosario, el Centenario, la farmacia escuela. Allí trabajaban profesionales y alumnos de todos los años de curso. Y, bueno, esa es una etapa que es muy enriquecedora, ¿cierto? Uno comenzaba a ver qué era una historia clínica, llevaba hasta el lugar los medicamentos que se elaboraban. Evidentemente, ya no es así tampoco la práctica actual, ¿no? Pero también la otra cuestión que me hizo acordar era que en mi casa, la primera farmacia que tuvimos era farmacia y veterinario. Claro. En ese entonces, en la farmacia de mis padres, los medicamentos que se recetaban al ganado, sobre todo, eran vendidos en la farmacia. Teníamos una estantería especial para las vacunas. Y hablando de la vinculación entre las prescripciones y la salud de los demás, ¿no? No solamente de... Estaba justamente una de las enfermedades que ahí era una cuestión endémica que era la brucelosis. Claro. Entonces se vacunaba contra la brucelosis a los animales y a las personas que estaban en contacto con los vacunas. Era otro mundo, otra farmacia, otras cosas. Pero no tendría... Miguel, ¿no sería que ese sea el mundo? ¿Cómo? ¿No será que hay que volver a ese mundo? No, no, no. Justamente, estaba por decir, vivíamos más de 400 kilómetros de La Plata, que era la provincia donde yo estaba, y la inspección de salud pública en un pueblo de 800 habitantes venía todos los meses. Y era orientadora más que represora, era capacitadora, no venía solamente a darse una vuelta. Quiero decirle que, bueno, la calidad del medicamento en lo que hace a la presencia de la enfermedad es fundamental la recuperación también. Pero la presencia del Estado es la que falta hoy notablemente. Por eso digo que usted me dice si era el pasado, ¿no? A mí me parece que han pasado tantas cosas justamente que hoy nos encontramos con una mezcla de marketing, de coaching, y de relaciones laborales totalmente distintas de aquellas, ¿no? que creo que tienen que formar parte de cualquier mesa de elaboración de nuevas políticas. Más, oportunamente en una mesa de jóvenes que tenemos en Federación, que ya vamos a hacer alguna actividad con ustedes, oportunamente les planteaba a los jóvenes que se quejan de la ley de la ley, por decirla genéricamente. Pero esa ley fue hecha en el 65 bajo un régimen no democrático con un pensamiento de una farmacia distinta, hecha por farmacéuticos, algunos vinculados a la actividad económica, y lo mismo digo sin tener mayor conocimiento, aquí tengo una contradicción que la tengo que decir antes de que sigamos, que soy un farmacéutico director de una entidad empresaria, pero cuando conocí la Academia de Medicina, cuando comenzamos a discutir la ley de medicamentos, cuando comenzamos a hablar sobre la ley de estupefacientes, la ley de psicotrópicos, y para nosotros era, para mí por lo menos me pareció fantástico que haya un grupo tan grande de personas hablando de esto, y en el futuro no creo que haya que escudriñar mucho en las cuestiones económicas, aquí estoy expresando la contradicción que les decía antes, sino que hay que buscar más el formato de la farmacia con todas estas modificaciones que les decía que están incorporadas y que no se deben perder, incorporar los valores realmente de la farmacia, el prestigio que tenemos entre la población, sin eso no va a haber una farmacia nueva, no todo tiene que ser un análisis económico de la farmacia, sino que debemos pensarla desde el punto de vista de la accesibilidad a las terapéuticas modernas, al medicamento, al consejo farmacéutico, vamos a decir, desde el punto de vista del acercamiento de las personas a la farmacia en búsqueda de alguna respuesta. Así que bueno, gracias por haberme recordado esas dos cosas. Y Daniel, ¿cómo vos ves entonces el tema? ¿Cómo seguimos? Porque a mí me parece que hay que darle una vuelta de tuerca, hay un libro famoso de Henry James que se llama Otra vuelta de tuerca, y me parece que hay que darle una vuelta de tuerca porque esto es la única cosa que puede mejorar no solamente la trazabilidad, la prescripción, la dispensa, la vinculación, el tema del uso adecuado de la medicación, ¿cómo se puede avanzar en este aspecto? ¿Qué crees vos que tendríamos que hacer? Y yo te pongo a disposición la comisión para que empecemos a pensar porque vos fíjate que últimamente se está haciendo el énfasis en la zoonosis con el tema del cambio climático cambian las condiciones del ecosistema y entonces los animales domésticos empiezan a vincularse con los animales silvestres y así es como aparecen las relaciones entre las enfermedades de los animales silvestres que se tramiten a los animales domésticos y a los animales domésticos al hombre y esto es interesante porque todo esto tiene que ver con nuevos surgimientos de enfermedades vinculadas con este tema del cambio climático ¿Cómo ves vos? ¿Cómo te parece seguir? ¿Qué es lo que te parece que ustedes deberían enfatizar y qué necesitarían ustedes de nosotros para empezar a trabajar? Mira, Miguel comentaba recién lo que se hizo hace un par de años ahí en la Academia Nacional de Medicinas con un referente a una discusión de una reforma de la ley de medicamentos que cuando se hizo no existía celulares no existía internet o sea es muy antiguo yo creo que la farmacia argentina a través de los años por supuesto con deficiencias pero ha marcado un camino de responsabilidad que ha llevado al país al tope del mundo en cuanto a control de medicamentos Argentina tiene una estadística bajísima por suerte con medicamentos ilegales medicamentos falsificados o sea el sistema que tiene la Argentina laboratorios droguería farmacia es un sistema que ha dado muchísimos frutos ahora bien estamos en un momento donde que ha pasado en en los principales países me tocó estar hace dos días en un zoom con gente de Australia de Canadá y la farmacia ha evolucionado siguiendo con el mismo formato pero tomando actitudes que el mundo de hoy requiere y fíjate como voy a poner un ejemplo práctico que vivimos todos los días en ese momento también discutíamos el tema del uso racional de antibióticos el problema que existían no solamente en el ser humano sino el uso de antibióticos indiscriminados en animales entonces cuando sale el mes pasado una ley nacional que ya existía otra ley porque los antibióticos siempre fueron de venta o de dispensa bajo receta este controlada la Argentina porque tiene un estado en este tema ausente hoy las farmacias estamos y estoy a favor de eso haciendo un seguimiento de todas las personas que el médico les prescribe un antibiótico y el antibiótico es dispensado contra la receta ahora a mitad de cuadra de mi farmacia se consigue cualquier tipo de antibiótico en un kiosco cuando nosotros nos incorporamos a tener té de COVID hasta el día de hoy cuando vendemos un té de COVID hay que anotarlo hay que darle el número del paciente el nombre tener un control un balance entre lo que compramos y vendemos pero el kiosco a mitad de cuadra me lo vende té de COVID y eso es una falta del funcionario tanto a nivel nacional provincial o municipal si esos funcionarios no no entienden la importancia que tienen el buen uso la buena utilización del medicamento y no cuando desconocen como muchos de ellos pero sí por lo menos que consulten con aquellos que saben por eso es muy bueno el tema de la academia de las entidades seguramente el camino se va a encontrar con con muchísimos mejores frutos este me parece que ese es el gran desafío hoy ¿por qué? porque al no haber un estado este presente que es lo que está pasando también por un tema de pobreza en el país por un tema de que la comercialización está cambiando por razones económicas que la rentabilidad de la farmacia y de toda la cadena está resentida comienzan a aparecer determinados actores o determinadas acciones que tienden a desestabilizar toda una historia de la farmacia que me parece que es lo negativo pero la solución me parece la tenemos a mano porque todavía hoy la tenemos 13.000 farmacias en el país en todos los rincones tenemos servicios de farmacia y cada vez más en las clínicas en hospitales en los laboratorios en las droguerías con el cual este creo o sea el problema todavía hoy es pequeño por eso creo que es sencillo abordarlo porque si fuese al revés este ya sería mucho más complicado por suerte la farmacia argentina que desde México hasta abajo es lejos la número uno desde el punto de vista de la equidad y del acceso es para sacarse el sombrero y no lo digo lo digo como farmacéutico con el sesgo que tengo de estar 30 años al frente de una farmacia privada pero más allá de este sesgo este estoy convencido que tenemos defectos pero tenemos muchísimas virtudes y hoy si los responsables no manejan determinados principios determinados valores se corre el gran riesgo que esto debarranque antes de pasarle la palabra a Miguel y más que nada para promoverlo para el segundo bloque y tomando lo que decía Miguel del tema de la reunión que hicimos en la academia que vos también comentaste sobre la ley de medicamentos que no pudo prosperar el tema es por qué no prospera y cuáles son los conflictos de interés más importantes que uno tiene que llevar adelante para poder avanzar en ese sistema así que Miguel si vos querés hacer alguna pregunta y nos dejamos esto después para la discusión del segundo bloque si yo yo agregaría agregaría como hicimos el programa anterior que hasta ahora hemos hecho una suerte de de diagnóstico obviamente acertado porque todos los presentes como señaló Daniel están al frente de la de la farmacia y no y no atrás de un escritorio o en la burocracia estatal de un como dijeron de un una corporación estatal ausente o o o semi ausente según las épocas pero normalmente cuidiza por lo menos a las políticas públicas yo dejaría para para la segunda parte a ver si este cuadro de situación bien descripto sumado a algunas novedades como que a partir creo por eso esto va a nivel de pregunta para la segunda parte a partir del primero de diciembre habría un cambio de de condiciones de comercialización no sé si esto es cierto o no y y cómo afecta a la farmacia y hay un tema que que he escuchado en la academia también en ese trabajo que ustedes hicieron durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo y mucha gente y y la política en este en este caso también no no nos deja afuera de su agenda me me gustaría saber me gustaría saber cómo cómo ven ustedes la relación de la de la en esta crisis de de país global la relación del del farmacéutico con el afiliado con el paciente con la familia porque indudablemente hoy por hoy es es muy difícil el acceso a a la medicina de calidad hay muchas quejas inclusive con ABC1 de financiadores respecto a plazos de atención entonces ustedes están sintiendo en las farmacias esta esta postergación de la consulta esta falta de acceso todo eso entiendo yo que incluye la adherencia al tratamiento que también lo aprendí de ustedes en cuanto a que son vigiladores de de esos procesos me gustaría en la segunda parte del programa si a ustedes les parece bien ver cuál es la relación concretamente y sin ningún direccionamiento especial cuál es la relación entre laboratorios y farmacias condiciones de comercialización y también si es posible ver si están percibiendo esas problemáticas que hay en la atención llamarle podemos llamarle atención primaria de la salud y el rol del farmacéutico queda un minutito a ver si Daniel Alvarado nos da una receptividad a esa temática ya pasamos a los dos minutos de corte Daniel mis inquietudes pasan entonces por estás muteado estás muteado no te decía de que esto es un tema que bueno lo iniciamos el jueves pasado y creo que para por el tema del del corte de la publicitario me parece que es un tema fundamentalmente de Miguel que está al frente de una federación de cámaras de farmacia y está en el día a día y tiene digamos una mirada de de un número muy importante de farmacia lo mío es una mirada que también es importante del día a día que no va a diferir mucho con lo que pueda contar Miguel estoy casi seguro pero que es un tema que yo planteé hace cuatro o cinco minutos con este cambio de condiciones y este cambio de condiciones este pueden afectar a un sector que es el minorista que no es fijador de precios y que este no nos llaman a las negociaciones con los financiadores es decir el financiador más con el que ya también lo hemos hablado con la aparición de los medicamentos de alto precio este directamente el financiador negocia este con la obra social y la farmacia no es llamada nunca a dar una opinión y creo que es una equivocación porque la farmacia desde el vamos lo que lo que persigue es la accesibilidad la equidad con el cual nunca puede no estar sentado en una mesa pero fundamentalmente lo que nos pasa en este momento creo que en materia específica hoy de Miguel bueno entonces en dos minutitos Miguel directamente toma la palabra luego luego del corte muchísimas gracias hasta luego y y ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. PIPA. El primer lugar cuando decidas viajar. Alejandro, ¿cómo forma la Argentina esta tarde? En el arco, atajando lo que venga el equipo de guardia de los hospitales públicos. Tirando paredes los albañiles y las operarias que ayudaron a levantar las casas en San Juan. Y adelante, siempre para adelante, las y los empresarios pymes. ¡Qué equipazo! Muchas gracias, Alejandro. Volvemos al campo de juego. No hay imposibles cuando jugamos en equipo. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios1220. Bueno, continuamos después del corte con Políticas Públicas 2030. Miguel, estás ahí, junto con el doctor Lombardo y el doctor Neira. Bueno, le dejo la palabra. Gracias. Gracias, Horacio. Doctor Miguel Lombardo, a ver si nos ayuda un poco a entender qué está pasando. Bueno, recién le decía de que hay una... un poco Daniel también, coincido perfectamente con lo que acaba de decir. Y hablaba de... a veces que parece una contradicción entre el servicio de salud y la sustentabilidad de la farmacia. Yo creo que ambas cosas tienen que existir y si no hubiesen existido, no hubiésemos llegado a esta situación de la farmacia en el país o en el mundo. Bueno, en primer lugar, para tomar lo de la rentabilidad de la farmacia, hay que hablar un poco de que la farmacia, cuando nosotros decimos no, no es formadora de precios. Porque en general, cuando decimos eso, no decimos solamente precios, sino que también sobre las cuestiones del medicamento, no es definitivamente quien rige o quien opina sobre las políticas del medicamento. Hay dos cuestiones centrales. Una, la situación dominante de la industria farmacéutica, que siempre va a existir. Y lo otro, lo que le señalaba antes, la pérdida del concepto o no haber abordado correctamente el concepto del equipo de salud. En ambas cosas tenemos problemas. En principio, entiendo que si hablamos de medicamento, hablamos de la salud, ahí se necesita una regulación tal que permita a la población tener a mano cualquier herramienta terapéutica que signifique la recuperación de la salud o enfrentar situaciones no queridas dentro de la salud. Ahí el Estado, vuelvo otra vez sobre lo mismo, si no hay un Estado regulador en este sentido, no va a haber, ese es mi pensamiento ya definitivo, no va a haber posibilidades de acceder en igualdad de condiciones a las mismas terapéuticas. Por parte de quienes son los, por parte de la población. Lamentablemente es así. Es una cuestión ya cada vez más sentida. Todos los días lo vemos. Hoy decía una de las informaciones que había salido una... Estados Unidos se aprueba un producto que vale 3.500.000 dólares. Entonces, hablar de esas cosas a nosotros, a mí por lo menos, me parece que estoy en, no sé, en otro mundo que no existe lo que yo estoy haciendo. Y finalmente para ir un poco al nido de nuestras cosas, cualquier movida que se haga dentro del mercado farmacéutico tiene que ver con esa posición dominante que le decía antes. Quiero hacer acá una salvedad. Que la industria tenga una posición dominante del mercado no está mal porque no es pecado, no se puede evitar, porque la tienen todas las industrias sobre todos los ramos de la economía. Pero sí, aquí lo que hay que observar es que cualquier decisión por parte de esa situación dominante debe tener un contenido distinto de lo que normalmente, si se inventa una nueva rosca para una nueva tuerca, bueno, está bien, pero si se inventa una nueva terapéutica para una nueva enfermedad, si el que tiene la enfermedad no accede a esa herramienta, no puede solucionarlo. Aquí tiene que entrar sí o sí un carácter distinto, que es que lo lógico, lo humanamente discutible, es que todas las partes deben tener accesibilidad al medicamento. quizás sea una posición romántica del mercado, pero no sé cuál es el objetivo de quienes por no sé qué artilugio hacen cosas que después no se pueden utilizar, y más para la salud. Esa cuestión central debe estar contenida en una ley, debe estar contenida ya no solamente en una decisión de tipo científica o económica por parte de quien fabrican los medicamentos, sino que debe estar contenida en la filosofía misma de la salud de nuestro país, de la salud de los estados. Esto es una cosa que le está pasando en todo el mundo, y creo que merece una reflexión distinta de la que estamos haciendo ahora. Aquí está, sí, muy claramente expresada la contradicción entre los beneficios de la salud y la rentabilidad de las cosas. Hoy, si analizamos la rentabilidad de la farmacia desde hace un tiempo atrás, esa rentabilidad se ha ido como limando, cada día un poquito más finita, cada día un poquito más finita. Un poco por también la escasez de los recursos dentro de la seguridad social, otro poco por la falta de una política social que incluya a la farmacia en un equipo de salud, y finalmente esto no se puede resolver si no hay una integración multidisciplinaria sobre la salud de nuestro país. Fíjense ustedes, hubo un beneficio extra para los compradores de medicamentos, vamos a hacer una cuenta grosera, hubo un beneficio extra, hasta ahora hay, lo hay, un beneficio extra para algunos medicamentos que supuestamente quienes lo fabrican están tratando de que la farmacia acceda más fácilmente y puedan ser vendidos con más facilidad. Y ahora aparece una baja de la rentabilidad en quienes fabrican, vamos a dar dos motivos, uno la existencia de un precio diferente en el PAMI, que es el principal financiador, y otro en un, digamos, que tenemos desfasaje en el acompañamiento del precio del medicamento versus la inflación en nuestro país. Y quienes habían dado ese beneficio para esos medicamentos, recurren entonces al sector más débil de la cadena y le quitan rentabilidad, le quitan eso para, o lo disminuyen, esa es la palabra correcta, para poder equilibrar su propia rentabilidad. Esta puja se dio siempre y hoy sacarle esa rentabilidad a las farmacias nos preocupa muchísimo porque de ese aporte que hacía la industria farmacéutica, gran parte va a financiar o a colaborar con la seguridad social que tenía esos dos problemas que decían, que es la falta de recursos. Esta contradicción que la venimos señalando desde el principio, que es que hacer entre la salud y la renta, es la que nosotros tenemos que resolver. Yo creo que fue un poco lo que también dio origen a la dilución que se produjo, vamos a usar una palabra de la farmacia, la dilución que se produjo sobre los resultados de una nueva ley de medicamentos. nada se va a resolver con equilibrio si no existe el equipo multisectorial que elabore políticas de consenso, sobre todo en la salud, para lograr beneficios a las mayores capas de población de nuestro país. Cuando prospera por sobre el pensamiento del consenso, el pensamiento único de algún sector, no hay resultados positivos para la salud pública. Porque esa mezcla que les decía antes, que hay entre la sustentabilidad, la rentabilidad, y los objetivos de la salud, no se cumple. Así que hoy nos enfrentamos a una nueva pasada de Lima sobre la rentabilidad de la farmacia. La farmacia está acostumbrada a ayornarse. Yo creo que si hay una virtud que tiene la farmacia, que se ha ayornado, se ha acomodado siempre a todas las dificultades que hemos tenido, y sale. Pero no sale sola. Siempre sale con toda la cadena de valiosas. Porque la industria cuando vea que hay un desfasaje, que esa balanza que ellos estaban queriendo equilibrar, no funciona, y la cantidad de unidades que esperaban vender, no se venden, vuelta otra vez, a ver cómo hacemos para que eso se venda. Y no hay una política coherente y establecida finalmente para la sustentabilidad a largo plazo. Hoy estamos en una discusión, que va a llevar un par de meses, que creo que porque ha sido, así como fue una decisión única, dar esa rentabilidad en aquel momento a la farmacia, hoy sacársela va a ser una batalla perdida desde el punto de vista de los logros que habíamos tenido. Habrá que buscar otros equilibrios dentro de la farmacia. Espero que no sean en detrimento del servicio. Porque muy bien lo decía Daniel, hay un valor fundamental en la farmacia que es prestigio. Así que esto que yo les trato de explicar, y que trato por todos los medios, y hago un gran esfuerzo para que me entiendan, no solamente ustedes que creo que están empapados en estos problemas, sino la propia población, el propio dueño de farmacia, el propio farmacéutico que antes compraba un producto con una determinada rentabilidad y se lo prescribía al médico y se lo vendía a un cliente, ahora no lo puede vender más. Esa cuestión es una cosa que nosotros tenemos que estar preparados para que nos suceda. porque ese no lo tengo, no lo puedo vender, no lo puedo comprar, es lo que también, no solamente resquebraja la rentabilidad, sino que resquebraja el prestigio del que antes hablábamos. Así que, esto de naturalizar los problemas y de ayornarse a las malas situaciones, ya es de largo de larga data, y nos iremos acomodando, lamentablemente, somos el eslabón más débil de la cadena y creo que lo vamos a superar. Pronto la industria nacional nos ha prometido una reunión de coordinación, una reunión importante entre nuestra entidad, la Federación de Cámara de Farmacia y SILFA, que es la que representa a los laboratorios nacionales, lo haremos y ahí iremos con este espíritu de diálogo, de consensos y no de decisiones unilaterales. Ese es nuestro pensamiento hoy. Lamentablemente, sucede lo que sucede y tenemos que movernos en esa dificultad. Hay algo que siempre se ha dicho que la pandemia lo que expuso fue dos situaciones muy puntuales que son la inequidad y la injusticia. Y esto que está diciendo es un claro ejemplo de inequidad porque hace que la gente no acceda al medicamento de la misma forma, que el farmacéutico no está en las mismas condiciones de regular su trabajo. Esto es todo inequidad, digamos. Me parece que... Pero a mí me preocupa una cosa y esto es para los dos, para Daniel y para vos, que es que con este tema de los precios, digamos, y de la necesidad de regular el precio y de bajar el precio, no se hace ninguna vinculación con la calidad del medicamento. El medicamento es igualmente equitativo para todos. Es lo mismo que yo tome un medicamento de bajo precio con uno de alto precio. Estamos hablando del mismo medicamento. Y eso es un poco la pregunta, ¿no? Me parece que esto... Yo creo que claramente la política de salud debería incluir a todos los actores. Daniel, ¿me permitís? Sí, sí, dale. Miren, yo quiero... Sobre eso, para mí todos son de... Tienen el mismo valor de la pregunta. Voy a partir de esa... De esa premisa. Porque la autoridad sanitaria me lo dijo. O no me lo dijo, qué peor. Claro. Ese es el tema. Entonces, otra vez volvemos sobre lo mismo. Si la autoridad sanitaria no funciona como autoridad, la molesta. Pero vamos a una culpa nuestra. En el ANMAT hay un programa, había un programa de efectores periféricos, creo que se llamaba, y una página donde uno entraba con un mínimo de fármaco vigilancia e informaba los efectos adversos o cualquier efecto del medicamento no querido. Bueno, la farmacia, por lo menos me hago responsable de mi sector, nunca hizo una sola opinión, nunca dio en la página ni nuestra gente sabe entrar en la página y cuando discutimos con el ANMAT entre las entidades para hablar sobre cómo hacer un equipo de fármacos vigiladores simples donde participe también el empleado, no nos pusimos de acuerdo porque el empleado no tiene la formación, porque el farmacéutico está ocupado en otras cosas y siempre prevalece la crítica sobre el aporte. ¿Por qué no puede ser que yo tome vamos a decir un medicamento cualquiera un paciente me ve un paciente un empleado me ve y me dice no el nombre vino un paciente de tantos años tantos kilos vamos a decir por algo y se puso colorado cuando tomó este comprimido estoy diciendo una barbaridad ¿no? pero de ese tipo de participación que la farmacia tiene miles por día no lo utilizamos así que con este ejemplo le digo cómo podemos avanzar en cosas simples que nos pueden ayudar en este aspecto después lo otro que le decía antes no me dijeron me da también mucho temor porque no sé si existe ese tipo que había formado la posibilidad de tener en todo el país efectores periféricos de farmacovicidad claro eso Miguel en algún momento el interventor o el director anterior Carlitos que intentó esto de los periféricos en todo el país para para ver si había alguna posibilidad de de que tenga más este más datos sobre las intervenciones porque porque en general el farmacéutico y o el médico informa muy poco casi nada en general en la industria farmacéutica por otro tipo de intereses y otro tipo de responsabilidades es la única que que hace fármaco vigilancia en cuanto al producto en sí pero los médicos y los farmacéuticos prácticamente no no realizamos fármaco vigilancia y es un error este del sistema no y y después digamos lo que te decía agrego lo que decía Miguel Jorge que hoy en realidad lo que está pasando en el país este donde la mayoría de las unidades que se venden por la seguridad social este que tiene que ver con medicamentos son todos medicamentos de de laboratorios líderes o sea hoy el hoy el PAMI solo vende o dispensa eso por ahí Miguel lo sabe más pero el 40% de las unidades que se producen y dentro de eso el gran porcentaje pero que no era así hace un par de años hoy en el ambulatorio prácticamente es todo nacional el multinacional se ha retirado y se ha focalizado en los productos innovadores de patentes entonces qué quiero decir con esto que si nosotros tomamos que el 40% de esas unidades están relacionadas con PAMI que dentro de la superintendencia entre las medicinas la empresa de medicina privada y los las obras sociales nacionales más COSPRA o sea las obras sociales provinciales cuando yo veo todo eso digo ahí tengo el 99% del 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 movimiento del consumo de los medicamentos y de ese 99% el 99% está puesto del bolsillo del Estado de alguna manera ¿por qué? porque el PAMI ¿cómo se financia? se financia con el aporte del del mismo jubilado con el aporte de patronal cuando nosotros tenemos que hacerle el descuento para la obra social y por el otro lado como el presupuesto no alcanza va el tesoro nacional y subvenciona porque PAMI no está equilibrado lo que está equilibrado por lo que lo que aporta el tesoro nacional entonces en definitiva todos nosotros todos los que estamos en blanco estamos aportando al sistema de financiación con el cual tendría que jugar un rol mucho más importante y lamentablemente esto no se puede llevar a cabo cuando hablamos de segmentación fragmentación y todo acá se demuestra muy fácil las obras sociales provinciales por un lado las sindicales por otro y bueno esto lleva en que en una situación de crisis como estamos por eso lo que sube mucho el remediar que es licitación directa y va a los CAPS a los centros de atención primaria esto es un resultado de la situación que vive hoy el país si esto se llegara a revertir uno quisiera que el Estado estuviera pero no el Estado porque como hacerlo responsable el Estado desde el punto de vista que todo el dinero que recauda por los distintos medios cuando el financiador lo recibe lo recibe de gente que está en blanco y eso es responsabilidad o AFIP o ANSES o los aportes que hacemos nosotros en el caso de los que somos patrones a los empleados o el empleado cuando cobra que se le hace la retención y me parece que ese es un tema importante como para darse cuenta cuando uno habla de que el Estado no cumple su función parte de eso tiene que ver con determinadas gestiones que no son claras digamos que uno no estoy hablando de corrupción pero está muy cerca de esto porque cuando la gestión de los funcionarios no es transparente corremos un riesgo de malversación de gastos y están todos los datos que se los puedo pasar está muy bueno el último informe esto no es algo que le sucede a la Argentina le sucede en el mundo así que me parece que el mal uso de los gastos el no cuidado de los gastos tiene que ver también con los problemas que estamos teniendo y como decía Miguel la farmacia ha bajado enormemente la rentabilidad y esto si sigue así va a tender por un lado este que uno no quiere es que ese rol de las 13.000 farmacias en todo el país se vaya se vaya disminuyendo la farmacia chica está quedando fuera del sistema este y bueno el tema es que va a quedar la farmacia mediana y la grande o sea algo que uno no quiere y no busca que es la concentración por la concentración misma está llegando si bueno eso es bastante común digamos a todo la concentración digamos generar megagrupos digamos que además eso si pueden manejar los precios de otra manera y como se sigue digamos que se hace que podemos colaborar las academias es una cosa que las academias deberían ser quienes deben ser de consulta obligatoria de los ministerios no es lo que suele pasar digamos una de las charlas que tuvimos el otro día en la reunión de las academias fue que esto habitualmente no pasa salvo algunas pequeñas excepciones como por ejemplo la academia de ciencias exactas físicas y naturales que tiene algún vínculo más o menos orgánico con el MINSIT el resto de las academias no tiene tanto impacto en las en las en las tomadoras de decisión pero esto es una cosa clara de tomada de decisión aquí hay alguien tiene que tomar la decisión desde el punto de vista del estado de la regulación ¿no? ¿cómo hacer con con las academias en mi en mi entidad? yo le voy a decir este voy a cometer un Miguel Miguel cerrar el programa por favor porque el tiempo y en diciembre nos ¿sabe que lo voy a invitar doctor Neira? a usted a Miguel yo me llamo Jorge Miguel yo me llamo Jorge bueno Jorge venga con otros académicos de las academias que a usted le parezca bien haremos una reunión con dirigentes nuestros o en alguna en algún momento que haya una una asamblea o alguna reunión importante y explíquenos las bondades de decir de decirnos lo que son bueno perfecto por favor nosotros cinco muchísimas gracias a todos Miguel Lombardo si durante el mes de diciembre nos nos te convocamos te invitamos que nos cuentes a ver después qué pasa con Silfa o con o con las entidades de que agrupan los laboratorios gracias Daniel Alvarado Jorge Neira y seguimos aportando a políticas públicas a largo plazo evidentemente en el corto plazo sigue la lucha y dura muchísimas gracias no gracias a vos Miguel por la invitación muy amables buen fin de semana para todos abrazo abrazo grande desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios